Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, porque hoy jugaremos al Charlie Charlie. Y no lo haremos en una hoja de papel, sino en internet. Comencemos. Hagamos la primera pregunta. Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¡Oh! ¡Me cagué! Mierda me cago, pero veamos si me responde bien en la segunda pregunta. ¿Eres mujer? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayúdenme! ¡X-T-X-T-X-T-X-T-D-D-X-T-X-T-D-D! Preguntemos otra. ¿Te gusta venir a Venezuela? Ojalá el muy puto, diga que no. xd 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 dios ayúdame xd mierda me voy de aquí voy a preguntarle si esta molesto el puto estas molesto puto no me asustas eres un simple juego ajajajajajajajajajaj mentira charlie yo te adoro por eso quiero que me respondas esta pregunta me irá bien en youtube charlie te amo xd 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 Jajajajaja ok. Hagamos la última pregunta. ¿Llegaré a un millón de subscriptores? Charlie gracias, pero ahora te tienes que ir. ¿Quieres irte de aquí? Mierda. Si el video te gustó, recuerda darle pulgar arriba. Y no te olvides de suscribirte al canal.